Este, que sigue, a tus pinches pitos wey, a ver Los pitos, los pitos, al menos te sabes el orden de tus putos pitos Eh, no Ok, el primero es este, tu activalo Este Eh, no, espera, no lo actives, ¿ya lo activaste? Si Júralo Ya lo activé Júralo Si, lo acabo de activar ¿Eso es malo? ¿Cuál? ¿Eso es malo? Activarlo Si ya cagamos el orden No, 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 creo que lo volvemos a hacer ¿Estás seguro? No, no sé Es que yo siempre viví con el miedo de que si hacías mal este paso se te cagaba todo el easter egg Pues no creo ¿Pasamos de ronda? Eh, sí Pero puta madre, soy pobre y lo mata No lo he matado Ah, bueno Mátalo tú Para putos 50 puntos tanto jodes Eh, hay más O a ver, espera, déjame ver si Ok, vamos a tratar de activarlo Eh, vente para acá, Robertini Va a morir, va a morir Pero si ni hay zombies Ven Caramba, que estoy ganando puntos Ven down, no vas a ganar nada Eh, me mató un scroller Tú, 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 tú El puta madre, lo que gané, ya lo perdí Te dije que viniera A ver, por ti un puta, ven Ven Vámonos Pero por qué no muere, no entiendo Roberto, ven Me mató Ya no te voy a revivir Revivame, no sea malo Usted tiene conexión de gringo Te revivo si ya no lo atacas, güey Te revivo si ya no lo atacas Está bien, está bien, lo prometo, lo prometo Déjame llevarme a este abuelo acá Puto Roberto Oh, Dios mío ¿Cómo es que tiene? ¿No te ha revivido? Ah, no, sí, ya, ya, ya No te ha revivido una vez A ver, ven Ven Oh, Dios mío Me encanta Me encanta que unos tres downs fueron seguidos Haciendo estúpido Dios mío A ver Puto Roberto Down Eh, tú quédate Espera Eh Ah, ya, ya, ok, ya Lo tengo A ver Tú ven acá ¿Dónde estabas, puta? Eh, antes de tirarme Ah, ok, ven Sí, 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 sí Uh Me voy Ahorita llego Ahora que lo pienso Todo pasó porque quería ser Paco De hecho Y nunca hiciste No Eh, quédate aquí, quédate aquí Acá, ¿dónde estás, Putin? Aquí, atrás Ok Quédate en este, pero todavía no lo actives Voy a quedarme campeando Tranquilo Ok, vamos a ver si no se cago el orden Si se cago vamos a pasar de ronda Y esperar que no se haya cagado Completamente el easterer Seguro se cago Y no hay nada que hacer Eh, vas Ya Eh, sí, se cago un poco Por lo menos en esta ronda Entonces Mataré al zombie Y ojalá No, 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 no Yo mataré al zombie Y veremos qué pasa Ah, sí, ok, perfecto Dale Me va a matar, me va a matar Oh, Roberto Oh Don crack Y además de eso Solo me faltan 200 puntos Para eso Ah, ¿qué quieres? Ah, un arma, LOL ¿Qué, qué, qué mierda? Voy a hacer con una puta caja Más troll Ya se me ha olvidado lo troll Que era la caja En el Black Ops 2, C, 1 Es que estamos acostumbrados a que en Buried Este en un solo puto lugar Y además Te da siempre cosas buenas El banco, el banco Ok, trataré de ver Si puedo reiniciar esto Tú no mueras Da vueltas aquí Pero no mueras Confío en ti ¿Por qué puto es una China Lake No mata un zombie? ¿Por qué es una China Lake, Roberto? ¿Qué mierda esperas? Ah, ya tengo, ya tengo, ya tengo Oh, puta Pues ya me han aparecido un zombies No, no De dar vueltas no muero Pero, pero Confío en ti Oh, fuck Oh, oh, oh Ah, casi explota mi cabeza Sobrevivo, 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 sobrevivo No mueras, no mueras Sí, sí, ya, ya estoy feliz Robertino, puedes activar el cuerno que está El primero que activaste Ok Voy Ya está Ok Ok, ahora si esto no funciona, Roberto Significa que acabamos el easter egg ¿Estás listo? Exacto, dale Aguanta ¿Cómo sabemos que funcionó? Pregunta Porque se pondrá verde el faro Oh, cierto, cierto, cierto Muy inteligente Ok, cagamos el easter egg Oh, lol, ¿en serio? Sí Lo hice en buen orden Y no ha activado este, ¿verdad? Aquí hay uno que no ha activado Sí, ese fue el primero Ese es el primero Oh, lol ¿Ese es el primero? Sí Oh, lele ¿En serio se caga? Intento No, no creo Seguro que ese es el orden Estoy seguro que hicimos el paso al revés No, 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 no Estoy completamente seguro Estoy seguro que eran el pito Y los colores No, es que mira, déjame decir El faro puede ir al final o al principio Sigue siendo exactamente lo mismo Porque el faro es solo para que la luz verde pueda llegar No, no, no Es para echarle la culpa a usted Ah, ok, ok Entonces sí, es de culpa Igual es culpa suya Porque me dijo que lo activaran Bueno, tratemos de pasar algunas rondas más Y a ver qué mierda Igual tienes que mejorar tu puta Mustang y Sally Sí, 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 aquí vamos road to mejorar Mustang y Sally Ah, sí, ni siquiera ocupo Juvenal Acaba de cambiar la serie De reparto modesto a road to Mustang y Sally En esta parte se cambia Se cambia El título, por ejemplo El título, exacto Uy, carajo Me voy a matar, me voy a matar Puto rumero Ok Oh, shit, oh, shit ¿A dónde vas? Ah, con la puta Vamos, el porque tengo tetas Vamos al agua Abuelo Ok, vamos Yo soy pobre y no encuentro zombies Casual Nada, creo que voy mejor por Cochuga Quítate, quítate, zombie Quítate Puta, corre, corre, corre Corra, zorra, socorra Oh, Dios Hace mucho no tiene tantos downs Qué bonito Es que recuerda que antes te importaba En el leaderboard Pero ahora nada te importa Sí, desde ese momento Vale madre Es que hace mucho De hecho eso hace mucha diferencia Uno juega Sí, o sea, ya no te importa No te importa en realidad Que pase Solo que De verdad te quieres divertir Y allá no Allá es como que no quiero downearme Porque Me quiten mis escopetas O algo así Sí, algo tonto Sí En esa cuenta ¿Qué tienes? Calavera Calavera con cuchillo Ah, ok En la otra tengo las escopetas Y en la real Tengo los huesos En la real Te tengo un hueso No los dos Tengo un hueso Nada más Es fácil tener un hueso Es prácticamente imposible Tenerlo Porque es de que juegas Una partida Y ya sube Sí En serio Tiene que ser Estas personas Que no matan Y se suiciden Mejor dicho Que solo mueren Exacto Te los voy a robar un poco Porque iba a morir Pero ya no Tú sabes Lel Lel, Lel Casi me atrapa Romero Vamos a activarlo De nuevo Viene Romero por mí Vamos Vamos Yugi Confía en corazón En las cartas Yugi, Yugi Yugi, huicho Yugi, huicho Es una serie ¿Qué salió? No sé Max, armo Dale Perfecto, perfecto Con esto consigo puntos Puto abuelo Deje de pegarme Te ama Te da Es que el bastón El bastón El bastón El bastón Picture proof Lo va a meter A bañarse conmigo Por aquí Tú, tú, tú Venga a bañarse A ver, a ver A ver ¿Cuánto que no salgo? ¿Cuánto que no salgo? ¿Cuánto que no salgo? No mueras No, sí salgo ¿Puedes activar el pito De allá? Espera Que quedó como 10.000 zombies ahí metidos Bañándose con Romero No sé cómo salía eso Con tantos zombies Ahora que los veo bien De hecho Ya se lo activó No lo activé LOL, otra vez Estoy atrapado aquí Puta madre ¿Tú no lo activas? No Ya voy Bueno, olvídalo Ya, ya, ya Ya, ya LOL, ya lo logré Igual ya lo activo yo XZ Te gané LOL Ah, LOL Era ese Lo siento Le cagueé el orden Ya lo O sea, ¿se activaste el otro? Sí Simplemente es para Desordenar más el orden Ay, Dios mío Esto está muy hackeado Y cada cinco rondas Se resetea Eso estaba pensado también Sí, sigue intentándolo Hasta el final Por lo menos los mate Carajo Soy el único pobre Que intenta conseguir Pero ni siquiera los mato No mata esta cosa ¿Cuál arma está usando? Ya cagaba, 74 ¿Cuál está usando yo? Eh, pistola Exacto Vamos Al cuchillo Adiós ¡A puta madre! Voy a morir, voy a morir Voy a morir, voy a morir El karma, el karma, el karma Chinga tu madre, ¿no? No, 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 no No, no, no